El Centro Cultural Trapiche de Guadaíza ha acogido la presentación de la programación prevista en San Pedro Alcántara con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Teatro y que lleva por nombre Siente el Teatro. El acto ha corrido a cargo de la responsable de Cultura y Enseñanza en San Pedro Alcántara, Gemma Midón, quien ha destacado que el programa contará con un total de 11 actividades para todos los públicos y que vendrán compañías de distintos puntos de España y ofrecerán obras de calidad totalmente gratuitas con las que pretendemos fomentar la cultura en general y el teatro en particular. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a dar a conocer el mes del teatro en San Pedro Alcántara. Este año pues le hemos querido poner un nombre que venimos utilizando ya también para otras actividades que estamos realizando. En este caso es Siente el Teatro, que se va a desarrollar sobre todo como eje central en el lugar donde nos encontramos ahora mismo, en el trapiche de Guadaíza, desde el próximo sábado 3 de marzo hasta el 27 de marzo, donde terminaremos con la lectura del manifiesto y con diferentes actividades también en la calle, puesto que, bueno, este ciclo se hace en conmemoración del día que se celebra el Día Mundial del Teatro a nivel internacional. Es un proyecto que, como sabéis, se inició el año pasado para todo el municipio, tanto en Marbella como en San Pedro. La verdad es que me alegra mucho que Marbella haya querido seguir con este ciclo, como les digo que se hacía el año pasado, y nosotros desde luego en San Pedro pues también lo queríamos hacer. En total vamos a tener 11 actividades que hemos querido que le puedan gustar a todos los públicos, por lo tanto vamos a tener actividades para el público infantil, juvenil y adulto, y traemos compañías que vienen de Galicia, de Sevilla, de Valladolid, de Málaga o incluso de Madrid, que además tienen una larga trayectoria profesional en el teatro, que han tenido muchas de estas obras, han estado galardonadas o nominadas para los mejores premios a nivel nacional. Por tanto, les estoy diciendo con esto que lo que hemos querido es traer un ciclo con compañías muy conocidas, desde luego con obras de calidad, con el interés siempre de fomentar la cultura, pero en este caso pues acercar a todos los públicos al teatro. Yo creo que en San Pedro, pues en estos últimos años sí se está haciendo una gran actividad en cuanto a teatro, pero sí es verdad que anteriormente no se había hecho y todo aquel que quería disfrutar del teatro pues tenía que desplazarse a Marbella. Por tanto, ahora mismo con este espacio que es el que tenemos, que es el trapiche, sí es verdad que podemos solamente traer compañías de pequeño formato, pero eso no quita, como les digo, que tengan una gran calidad y que desde luego todo el que viene lo esté disfrutando y que se está creando también esa corriente entre el público de San Pedro y sobre todo también entre los más pequeños, que yo creo que es lo importante. Bueno, yo paso a nombrarles las obras que vamos a tener, como les digo, a partir del próximo sábado, día 3, aquí en el trapiche. En este caso será un fin de semana de teatro infantil, van a ser las dos, que les voy a decir ahora, del 3 y el día 4 a las 6 de la tarde y en este caso pues empezamos con una compañía de Galicia, que es Baobat Teatro, con la obra de Hilos, que bueno, viene a hacer un homenaje a las costureras y desde luego pues que esta costurera lo que hace es recibir a diferentes personajes que van a querer pedirle ayuda y se les va a explicar a los niños pues esas cosas como que quiero ser de mayor o intentar navegar entre los sentimientos y en el corazón. Yo creo que seguimos en esa línea de intentar que los niños aprendan a través del teatro valores. El día 4 tenemos, como les digo, también a las 6, en este caso es la compañía Espata Teatro, una compañía muy conocida además aquí en el municipio, que hemos trabajado ya bastante con ellos y que son de Málaga. Y en este caso la obra es el árbol de mi vida. Ya la tuvimos además también el año pasado en el Teatro Ciudad de Marbella y en este caso pues bueno, es un matrimonio que a través de ese árbol donde cada hoja forma parte o es un episodio de su vida, pues se intenta también saber que a través de esos recuerdos y todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, nunca mejor dicho, pues somos digamos las personas que somos cuando llegamos a ser adultos. El siguiente fin de semana, el día 10, ya tenemos un teatro, además de la compañía El Espejo Negro de Málaga, también muy conocido, que además también han estado este verano en Alfés con nosotros en las calles y que desde luego en este caso se llama Esputo Cabaret, es una obra para adultos, además en los dísticos viene señalado que es a partir de 15 años, porque bueno, tiene una temática pues que no es lo más aconsejable para los más pequeños. En este caso, pues bueno, Mariana, que es digamos la maestra de ceremonia, pues nos va a explicar durante casi una hora pues diferentes personajes, desde luego con mucho humor, donde todo el que asista pues yo creo que no va a parar de reírse durante, como les digo, esa hora. El siguiente sería el día 11, seguimos con teatro infantil, en este caso con la compañía de Valladolid, pie izquierdo, con el título Bajo las mismas estrellas, y en este caso, bueno, es un teatro muy participativo, donde los niños van a participar mucho con los dos actores, con las dos actrices, y en este caso, pues bueno, se habla un poco de la interculturalidad y de saber y que aprendan que aunque seamos de diferentes culturas, todos somos iguales. Yo creía que este era un mensaje muy importante que había que mostrarle a los más pequeños. El día 15, pues tenemos un bus teatro, es la primera vez que se hace, es un autobús que está escenificado y que está como si fuese un teatro, y, bueno, pues en este caso, el día 15 es una actividad concertada con los institutos de San Pedro, con la obra de Viajando con el Quijote, donde van a conocer, pues de primera mano, toda la literatura de estos siglos, pero también, desde luego, pues conociendo la figura de Cervantes. El 16 y 17 volvemos a traer a la compañía de Teatro Benavente, también para un teatro más adulto. Como sabéis, estuvieron aquí en noviembre y tuvieron un éxito increíble, nos quedamos sin invitaciones y los dos días estuvo el aforo completo. Y en este caso, pues repetimos con una el día 17, que ya estuvo, que yo me bajo en la próxima y usted, pero traemos una nueva para el 16, que es Anillos para una dama, que es una obra adaptada a Antonio Galas, pues donde se demuestra también lo que es la historia, o el papel de la mujer a lo largo de la historia de España. El 18 volvemos otra vez con el Bus Teatro, es una actividad además que le va a gustar mucho, en este caso es familiar, para que puedan disfrutar los padres, los abuelos o los tíos, con quien quieran, pero con los niños, y va a ser una obra que es Hérase una vez, y donde van a hacer juegos, van a haber representaciones, y desde luego van a participar mucho. Y como les digo, además, pues en un sitio que no estamos acostumbrados, que es un autobús, como si fuese un teatro, bueno, como si fuese, no, ya les digo, y si tienen posibilidad de verlo, que es un teatro, y que además pues va a ir por diferentes calles de San Pedro, haciendo ese recorrido durante toda la obra. El viernes 23 estaremos con la compañía Malaje Solo, con la que ya además participaron el año pasado con la obra de Shakespeare, aquí mismo también en el Trapichi, y este año pues los traemos con su último trabajo de Lope que te parió, y en este caso pues demuestran o quieren mostrar y dar a conocer la literatura y el teatro del siglo de oro y la comedia, ese género que se empezó a utilizar en ese siglo, y es sobre todo a través de dos obras, en este caso abreviadas, que son El mejor alcalde, El rey, de Lope de Vega, y La vida es sueño, de Calderón. Yo animo a todo el mundo a que venga, porque de verdad es que ya tuvimos esa experiencia el año pasado con Shakespeare, son dos actores que además son muy versátiles y que van cambiando continuamente de personajes, y además porque es muy educativo y formativo, porque a través del teatro, y en este caso también del humor, pues vamos acercando, como les digo, al siglo de oro. Y terminamos el día 27, como les anunciaba al principio, con el Día Mundial del Teatro, en este caso volvemos a repetir con ese bus teatro que será a las 12 de salida desde la plaza de la iglesia. Después tendremos la lectura del manifiesto en la calle Marqués del Duero a las 5 y media de la tarde. En este caso, pues bueno, lo ha hecho la escritora y periodista mexicana Sabina Berman, se llama Las Américas. Todavía no os puedo adelantar quién va a ser la persona encargada este año de hacerlo, pero en breves días os lo podré decir. Y seguiremos para terminar con este ciclo, además en la misma ubicación, en la calle Marqués del Duero. Ya sabéis que el área de cultura saca mucho la cultura a la calle, y no queríamos dejar este ciclo sin pasar y sacar una obra a la calle. En este caso, la compañía de la industrial teatrera, que son dos actores clon, son especialistas en esta disciplina, uno de Madrid y uno de Barcelona. Y bueno, la obra es Náufrago, y habla un poco de las hazañas de estos dos personajes, y desde luego también intentándolo llevar a los naufragios personales, que muchas veces tenemos a diario nosotros, que es cuando te sientes solo, por ejemplo, o crees que estás solo. Por tanto, yo creo que le va a gustar mucho. Es para público familiar, y como les digo, pues será después de la lectura del manifiesto, creemos que en torno a seis. Para terminar, pues bueno, decirles que es un ciclo totalmente gratuito, que todas las obras o representaciones que se van a llevar a cabo aquí en el Trapiche podrán recogerse las invitaciones una hora antes de cada una de ellas, en la misma taquilla del Trapiche. Y sí que es importante que se atienda, como se explica en los trípticos, la edad recomendada para cada una de las obras. Y en definitiva, bueno, pues seguir trabajando en esta línea y desde luego seguir acercando el teatro a todos y deseando que ya el año que viene el ciclo lo podamos hacer en el nuevo Centro de Artes Escénicas, que ya contamos con casi 300 butacas, con un aforo mayor, porque como les digo, después de años trabajando en esta línea, pues la verdad es que cada vez hay mucha más demanda y se agradece, pero también en muchas ocasiones el Trapiche en el que estamos ahora mismo se nos queda pequeño. Así que si tenéis alguna pregunta.